... Hace algún tiempo hubo alguien que dijo, el que teme sufrir, sufre de temor. Amigas, amigos, buenos días. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, buenos días. Teníamos tantas ganas de entrar en tu casa que, flash, hemos entrado sin llamar, sin llamar. Decía que el que teme sufrir, sufre de temores. Muchísimas gracias. Que un día más tengo la suerte, la dicha y la felicidad de compartir estos minutitos a partir de ahora y hasta las dos. Señoras y señores, con la incomparable... Qué alegría tener esos minutos para compartir y qué alegría tienen las amigas y amigos que a partir de este instante se pueden poner en contacto nada más y nada menos con Katiuska. ¿Qué decir de Katiuska? Ya conoces a Katiuska porque creo que no es la primera vez que comparte estos primeros minutos del programa, ¿no? Ella normalmente está por las noches, en las madrugadas y tal, y tú dices, hombre, yo a estas horas, a esta hora no puedo llamarla. ¿Por qué? Porque tengo moros en la costa. Ahora que estás sola en casa, ahora tienes la oportunidad de hacerle la consulta a Katiuska. El teléfono que te pone en directo con ella, así directamente, es el 806-40-34-30. Es que te veo muy bien y muy feliz también, Katiuska. Pues sí, la verdad. Ya sabes que yo siempre estoy con una sonrisa porque sonreír es gratis y hace feliz a las personas y a los que sonreímos muchísimo más. Ya empezar estos minutitos y recibir la primera llamada telefónica. No escuches el ding-dong. No escuches el ding-dong. Bueno, pues a ver si es posible el ding-dong, que sería como si nosotros estamos en tu casa, pues entonces como si tú llamaras a la puerta para entrar en esta sala. Claro, porque es que los amigos llaman a la puerta para entrar aquí, a nuestro saloncito. Lo que no consigáis las mujeres no lo consigue nadie. Ya sé. Oye, pídele por favor al ingeniero de sonido que el teléfono también me lo ponga por retorno. ¿Sí? Sí. Por favor, mi queridísimo, mi queridísimo pera y ingeniero de sonido, ponédmele a mi querido Javi por allí por retorno para que él pueda escuchar. A una amiga o incluso los amigos te preguntan, oye, ¿quién me acompaña? Exactamente qué pregunta te están formulando. Están preguntando por esas energías que nos son asignadas al mismo momento de nuestro nacimiento. Muchas gracias, amiga de Algeciras. Yo también te quiero mandar un beso en nombre de todos los que estamos aquí. Oye, cómo me alegra que desde el primer momento ya recibamos aquí las llamadas telefónicas. No por el hecho de tener amigas y amigos que sabemos que los tenemos y que estos minutos tienen su audiencia por toda España, sino simplemente porque nos gusta ayudar a las personas que se encuentran con alguna duda, con alguna dificultad. Oye, cuidadito con eso. Quien teme sufrir, sufre los temores. O sea, te puedes arrollar el tema. Porque antes de recibir una nueva llamada telefónica, Katriuska, yo le estaba haciendo una pregunta sobre qué es lo que significa cuando alguien pregunta, pues eso, dime mi guía espiritual, dime mi ángel de la guarda, dime quién me acompaña. Por eso le hice la pregunta, para que me hiciera ella la aclaración. Yo puedo decir. Tengo una pregunta para ti. No me hagas llamar por teléfono. ¿Y qué gano yo sabiendo quién me acompaña? Pues mucho. Pues cuéntame. Muchísimo, porque esto es parte del desarrollo y del crecimiento espiritual de cada persona. Porque nosotros realmente queramos cambiar nuestra forma de vida, queramos ser personas más humildes, desechar de nuestras vidas, pues las cosas malas que tenemos que desechar. Lujuria, que no está mal, pues por supuesto esa parte de deseo, pero lujuria, mucho materialismo, mucho rencor, mucho odio. Envidia. Envidia, correcto. Bueno, los siete pecados capitales. Vamos. Y entonces, cuando tú exactamente sabes quiénes son estas energías, nosotros podemos cambiar muchísimas cosas internas nuestras. Ya, y tú podrías decirme, por ejemplo, si yo llamara al 806-4034-30, el mensaje que me puede dar esa persona, ese ser que me acompaña, ese guía espiritual, puedes recibir tú el mensaje y transmitírmelo. Por supuesto. A través de las vibraciones de la voz. Porque muchas personas pensarán, pero ¿cómo puede ser esto por el hilo telefónico? ¿Tú crees en Dios? Yo creo. Yo también creo muchísimo. Lo llevo siempre aquí. Yo no lo puedo ver. Entonces las personas pueden decir, ¿cómo es posible que a través de un hilo telefónico puedas saber esto? Bueno, está muy bien que pongas como botón de muestra la creencia en Dios, pero es bien fácil. Ese teléfono, cuando suena, ¿quién aprieta el botón? Bueno, y cuando oyes a alguien hablar, ¿quién está hablando? ¿Hay un enanito aquí hablando? ¿La persona que te llama se vuelve enanita y se mete dentro? No, son unas ondas que van desde un poste ahí, o sea, llama, bueno, todo un camino, y no ves las ondas que van del poste al telefónico, sin embargo, lo oyes. Pues exactamente es lo mismo en este caso lo que cuenta Catiusca, ¿no? Ella a través de su gran profesionalidad, porque desde los 12 años, y eso que es joven todavía, su larga experiencia como profesional, sabe de todas esas cosas. Son muchos años, Javier, desde los 12. Oye, hemos entrado, pues, no tropezando, sino muy deprisa, muy deprisa, porque supongo que Catiusca os querrá dar las gracias, porque desde el primer momento estamos recibiendo innumerables llamadas telefónicas. Pues sí, a mí, ya sabes que, primero, yo quisiera estar aquí muchísimo más tiempo del que estoy, porque me encanta, y primero, bueno, contigo, ya sabes que ahora que puedo compartir estos minutos contigo muchísimo más, pero también, pues, a estas personas que, lamentablemente, no tienen la oportunidad en las noches, en las madrugadas, esas cómplices nuestras de poder entrar y hablar con nosotros, pues, ahora es el momento, porque tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, está bien que me lo digas, porque ahora está clarísimo, está clarísimo, ahora sí que no tienes ninguna excusa, no tienes ninguna excusa, ninguna excusa. Porque por la noche a las 4 de la mañana dicen, no, estoy medio dormida, me gusta ver a Catiusca, me gusta escucharla, me gusta oír sus consejos sabios, pero no tengo la cabeza, yo ocupo para llamar por teléfono, y además, pues, bueno, tengo aquí moros en la costa o la ropa tendida, y no puedo llamar. Ahora que estás en casa, oye, ahora que estás con los ojos bien abiertos, con la plenitud de todos tus sentidos, yo creo que es el momento adecuado, el momento importante, para que marques el teléfono y hables con Catiusca. Oye, son 3 o 4 minutitos. Bueno, es que te dediques 3 o 4 minutitos para ti. Tú que siempre dedicas minutos, pues, a la pareja, a los niños, al sobrino, al suegro, a la suegra. Oye, ¿quién cuida de ti? ¿Quién te preocupa de ti? ¿Quién te puede ayudar a solucionar estos problemas? Bueno, y a veces hay problemas que no se pueden comentar con nadie de la familia, porque resultan peligrosos. Confía en Catiusca y llamala. Va. 806-40-3430. Me ha prendido también el teléfono. Oye, que me gusta repetirlo. ¿Sí? Sí. Bueno. 806-40-34-30. Genial. No hay nada como trabajar en equipo. Bueno, a ver, cuéntame. Entonces, los mensajes, ¿qué mensajes pueden dar? Oye, nada, nos encanta que nos interrumpáis. Estábamos en Jaén y nos vamos a Madrid. Madrid, buenos días. Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarte. Te paso con Catiusca. Hola, buenos días. Un abrazo y que el arcángel Rafael le dé todas sus bendiciones. Muchas gracias, amiga de Madrid. ¿Qué cosas puede informarte, decirte ese ángel de la guarda, ese ser que nos acompaña, ese guía espiritual? Muchísimo. Por ejemplo. Muchas personas me preguntan a mí, Javier, ¿cómo haces tú para tener la energía que tienes entre mis consultas privadas, mis noches y mis días? Mañana es ahora. Bueno, bueno. Entonces, es eso, ¿no? Las personas que estamos aquí, pues nosotros, en este mundo espiritual, nosotros nos recargamos principalmente de la fuerza y de la energía de ellos. Sabes que yo trabajo con esta energía y yo, pues, mis minutos o mis momentos de relajación y de meditación son sagrados. Son 20 minutos al día que tengo que hacerlo porque si no, no tuviera fuerza. Al momento de relajarme y de meditar, pues es el momento en que yo hago contacto con estas energías que me dan el subidón otra vez, si no, no pudiera aguantar. Pasa alguna vez que dices, hombre, pensar en que las energías, las energías, pues no acabas de entenderlo, pero yo te lo voy a poner a la inversa. Tú a veces no has estado llena de buen humor, con ganas de vivir la vida, de buena energía positiva. Y ha venido una amiga o te has encontrado con alguien y has estado hablando tres minutos con esa persona y te ha dejado sin energía, sin alegría, sin capacidad de sonreír. O sea, ha absorbido toda tu energía. Es un vampiro o una vampiresa de energía. Energética. Entonces, este es el caso negativo. Pues de la misma manera que hay alguien que sustrae tu energía porque la necesita, pues tú ahora puedes cargar energía gracias a Káticos K. No sé si me he explicado bien. Sí, claro, porque... Yo de ti aprovecharía estos minutos por la sencilla razón de que ahora puedes cargarte de energía positiva. Bueno, si vas al médico, de cabecera, al ambulatorio, hágame la revisión, ¿no? Está usted bien, bien. Oiga, pero es que me faltan fuerzas, ¿no? Oiga, pues usted está bien del hígado, usted colesterol bien, triglicéridos bien. ¿Qué es lo que falla? Lo diremos después de esta llamada telefónica que a Káticos que atiende la que nos diga de Castellón. Es de Castellón. Hola, buenos días, Castellón. Te decía antes lo de que uno se encuentra bien, no va al médico y dice, oiga, estoy bien, bien. Y sin embargo no tienes ganas de hacer nada, te faltan las fuerzas. Y te hacen un análisis de sangre y estás bien, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de leucocitos, bueno, de todas esas cosas. ¿Qué sucede entonces? Que no es una enfermedad física, es una cuestión mental. Y aquí es donde puede entrar Catilloska ayudándote. Por supuesto, allí es donde realmente comienza el cambio de las personas. Pero cuando tú le das una orden a la cabeza, por supuesto que sí, somos lo que el pensamiento genera. Y tú dices, yo puedo, yo quiero y yo sé. Y aquí viene... A ver, perdona, perdona, ¿cómo, cómo, cómo? Yo puedo, yo quiero... Yo puedo, yo quiero... Y yo sé. Y yo sé. Este es el famoso yo soy. ¿Vale? Es una ley. Cuando tú das la orden completa al universo de decir, lo decreto, es así. Yo quiero, yo quiero... Yo puedo, yo quiero y yo sé. Yo puedo, yo quiero y yo sé. ¿Hay que decirlo en este orden o...? Es indiferente, pero siempre el yo. El yo soy. Oye, lo que se aprende aquí en estos minutos. Madrid, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un cariñoso saludo. Aquí tienes Catilloska a tu entero servicio. Muchas gracias. Vale, buenos días, Catilloska. Buenos días, corazón. Estaba pensando, mientras estabas escuchando tú, aquí es que pasan las cosas, hay tantas llamadas una tras otra que nos satisface y nos alegra, que a Catilloska le encanta recibir llamadas telefónicas, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto. Y es que esta llamada, no, la anterior preguntaba por su hija. Sí. ¿Y tú cómo has sabido que había tenido una ruptura amorosa? Venga, vamos a echar marcha atrás, vamos a recordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo mucha intuición. La tengo muy desarrollada por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, bueno. Ya sabes que a este horario podemos decir ciertas cosas, pero bueno, ya son muchos años en este mundo y he tratado con tantas y tantas personas. Mira, aquí hay una señora que dice, yo he quedado con Catilloska para una consulta personal, pero la tendré dentro de dos meses. Mejor si lo sé, llamo por teléfono. Oye, si quieres hablar con Catilloska en persona, o sea, físicamente, en el bufete, en el gabinete, o bien por teléfono, tendrías que esperar dos semanas, dos meses. Dos meses. Gracias. Podría ser una exageración, ya veis que aquí el presentador puede decir exageraciones, pero Catilloska dice que no, no es ningún exageración. Ahora lo tienen muy fácil. Oye, tú estás en casa, tienes cinco minutos para ti, pues ve hacia el teléfono, lo descuelgas y marcas el 806 40 34 30. Fácilmente, oye. Si son una sola pregunta, yo me imagino que cuando tienes consultas personales te hacen muchísimas preguntas y estás media hora, una hora. Pues sí. Pero aquí sí es una pregunta, oye, aprovecha esta oportunidad, caramba, venga, déjate ayudar por Catilloska, llámala, 806 40 34 30. Además que no estoy todas las mañanas, ya sabéis que hay que aprovechar este día, porque esta semana no más que voy a estar este día y el domingo. ¿Sí? Sí. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Esto, bueno, sí, también. Oye, que una señora me ha dicho esto por telepatía, ¿no? Pero hay otra que me dice, oye, ¿por qué no le pides a Catilloska? Bueno, si quieres, se lo pido. Para que te haga un favor y otro a mí. Aquí una amiga que te ve por la noche dice, ya que estáis hablando de crecimiento interior, de crecimiento espiritual, ¿por qué no le pides a Catilloska que haga ese saludo que hace muchas madrugadas, eso del namasté y tal? ¿Te importaría, cierto? No, para nada. Pero como por la noche, con toda tranquilidad y severidad. Voy a pedirle al realizador o a la realizadora, no sé si la realizó Soraya, está ya por aquí, que le coja un primerísimo plano, porque es un saludo muy bonito, es único y característico de Catilloska, y después le preguntaré qué quiere decir con eso. Pero mientras hacemos ese saludito, complaciendo a esta buena amiga, oye, por favor, venga, que te estamos esperando. 8, 0, 6, 40, 34, muy bien, 30. Por supuesto, ya sabes que para todas las personas, y esto es característico desde que comenzamos juntos a trabajar, pero bueno, ya viene desde hace mucho tiempo en mí. Soy, creo que hija de la India adoptiva. Namasté, lo divino en mí, saluda lo divino que hay en ti. En ti y en todos mis compañeros. Perdona. Me faltó uno. Al presentador le falta otro beso, son dos besos para el presentador. Claro, como siempre. Uno y dos. Vale. Ya está. Complacida, el saludito de Namasté, después se lo volveremos a pedir, ya que estamos hablando de crecimiento interior. Oye, cuando hablamos de crecimiento interior, alguien puede pensar que somos unos místicos o unos religiosos, y eso no tiene nada que ver la religión y el misticismo con el crecimiento interior. ¿Crecimiento interior, qué es? El crecimiento interior, bueno, primero es una forma de vida completamente diferente, es cambiar tus hábitos de vida, de cómo venías actuando últimamente y cambias para bien. ¿Por qué? Porque llevas una vida quizás un poco más tranquila, con valores internos bastante grandes y sobre todo, cada día que tú vas en este mundo espiritual creciendo y creciendo, te favorece no solamente por las labores que puedas hacer aquí, porque recordad que todos venimos con una misión que cumplir aquí. Muchos nos damos cuenta cuál es y otros no, pasamos por esta vida como sin pena ni gloria, ¿no? Entonces es allí donde comienza ese círculo de la vida y de la muerte, dirían los hinduistas. ¿Por qué? Porque nacemos para morir y morimos para nacer, pero si tú realmente no haces las cosas que tienes que hacer en este plano, pues volveremos y volveremos y volveremos. Eres una fuente inagotable de inspiración. A ver, vamos por partir. O sea, morimos porque nacemos y nacemos porque morimos, o es así. Exacto. Eso querrá decir que tú crees en la reencarnación. Hombre, eso está muy claro, por supuestísimo. Y entonces eso quiere decir que se puede saber quién fuimos en una anterior encarnación o se puede saber si en la vida que estamos viviendo ahora nos encontramos con alguien del pasado. Eso es lo que se llama amores kármicos, encuentros kármicos, vida kármica. Almas gemelas. ¿Por qué no me lo explicas? Por supuesto. Bueno, bueno, bueno. Oye, que nos encanta que nos interrumpáis. O sea, que aunque llame aquí una amiga o un amigo, nosotros después de la llamada continuamos. ¿Vale? Venga. 8-06-40-34-30. Por supuesto. Vamos a comenzar pues hablando, ¿qué es realmente lo que más te interesa saber por cuál comenzamos? Por la reencarnación, por los amores kármicos, por vidas pasadas. No, en cómo notar los efectos de una anterior encarnación. Después hablaremos de eso. Pero yo ahora estoy viviendo pues mis cosillas, ¿no? En pleno siglo XXI, pim, pam, pim, pam. ¿Cómo puedo notar yo los efectos de una anterior encarnación? Porque así nos identificamos y alguna amiga puede llamar para preguntarte, oye, yo siento estas cosillas. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir estas cosillas? De una encarnación anterior, se puede saber quién soy, pero primero tendríamos que saber cuáles son los síntomas, los mensajes subliminales que tenemos todavía dentro de nuestra anterior encarnación. Por supuesto. Mira, hay muchos... Bueno, después de la llamada telefónica. Madrid, buenos días. Buenos días. Mucho gusto en saludarte. Para ti, Cateosco. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, abuelita. Un beso y un abrazo. 80 años, madre mía. Qué abuelitas tan agradables y tan simpáticas, ¿no? Bueno, a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta, y también a Cateosco, por supuesto, es cómo esta mujer y cómo las amigas cuando llaman abren su corazón y se expresan tal como son, tan espontáneamente. Es auténtica, es auténtica, esta llamada es auténtica de una abuela de 80 años preocupada precisamente por su nieto de 29 que se va a juntar con la novia y además dice, no, al marido por 50 años, solo he conocido a ella. Entonces, ¿sabes? Ha venido a mi mente un chiste. Dice, bueno, ¿y tú qué sabes de sexo? Pues yo no sé nada, pero oye, pero si estás casado, sí, llevo 50 años casado, pero no sé de estas cosas, sí. No sé si es muy bueno o muy malo, no sé si es políticamente correcto. Bueno, va, que son las 11 de la mañana, 42 minutos, y creo que notarás la diferencia si haces zapping. Las comparaciones son odiosas, pero me gusta remarcar que pretendemos llevarte un mensaje positivo. Aquí no tenemos personajes friki que se gritan, se tiran los papeles, se tiran de los pelos. Aquí hablamos de algo tan importante como los sentimientos, las emociones, el ser humano. Oye, me encuentro, no estoy bien. He ido al médico y me ha dicho que estoy bien, pero yo no me encuentro bien. A ver, catíusca, ¿qué puedo tener? Y hablando incluso de estas cosas tan interesantes que a todos nos apasionan, ¿no? Las antiguas encarnaciones. Entonces, antes de esta llamada telefónica, yo te preguntaba, oye, puedes llamar, ¿eh? Seguiremos. O sea, esto es como los capítulos de las telenovelas. ¡Pam! Se paran en un momento determinado y después continúan. No con la publicidad, porque fíjate si es importante para nosotros que no ponemos publicidad. ¿Todo el minuto? Para ti. Así que aprovechamos, ¿vale? Bueno, pues decíamos antes lo de las encarnaciones, ¿no? Oye, ¿qué síntomas puede tener uno en la vida actual de haber sido algo en anteriores encarnaciones? Bueno, hay muchísimos síntomas. De sentirte fuera de lugar, de que ese es tu sitio, de que a lo mejor pasas por un sitio y dices, yo he estado aquí. O a lo mejor has ido a otro país, como me sucedió a mí, cuando llegué a la India y dije yo, pero es que esto es mi casa. En la India. Algeciras, otra vez aquí con nosotros. Buenos días, Algeciras. Sí, hola, buenos días. Yo es que estoy bastante pesada. Si no, todo lo contrario, nos encanta. Oye, qué alegría verte de nuevo. Oye, pasa, pasa y habla con Catiusca, por favor, pasa y habla con ella. Hola, buenos días, corazón. En agua y salgorda toda la noche bajo la luz de la luna. Vale, perfecto. Bueno, gracias por entrar nuevamente, mi vida, y te mando un beso y un abrazo de luz. Muchas gracias, amiga de Algeciras. Has dicho una palabra, una frase, bajo la luz de la luna. Es una canción preciosa de los rebeldes. No sé, bajo la luz de la luna, yo te amé. Qué bonita canción. A ver si aparecen por aquí los rebeldes. ¿De quién es? Una canción de los rebeldes. De los rebeldes. De los rebeldes, del señor Segarra. Sí, sí, ya la verás. ¿Sí? Sí, la verás, no, la escucharé. La escucharé, la escucharé. A ver si aparece por aquí. Sí, esto, estábamos hablando antes de que uno a veces no se encuentra bien. Y va al médico y dice, oye, pues tú estás bien, estás sano, sanote, puro machote, pero que no estoy bien. Y a lo mejor es una situación, una pena, que cala hondo en nuestro corazón. Esta es una música especial, no es, bajo la luz, no, no, no está bajo la luz. No es, no es bajo la luz. Bueno, pues entonces puede ser que sea una situación. Oye, no permites. Esto sí. Atrás queda el blue moon. Ah, la luna, testigo de tantos amores y de tantas promesas. Hablando de amores. Bueno, te decía que no permitas que ninguna situación negativa, pues te perturba, ¿eh? Una situación negativa. Tienes una situación negativa, ya sea un desamor, y no sabes qué hacer, oye, si romper definitivamente con él o no. Oye, antes de romper definitivamente, antes de hacer y dar un primer paso, ¿por qué no llamas y hablas con Catiusca y se lo cuentas? Ay, Catiusca, no sé qué hacer. A ver, tú, ¿tú cómo lo ves? Ya está. ¿Tú cómo lo ves? Entonces, ¿qué consejo me podrías dar tú que tienes tanta experiencia? Fíjate, si es fácil. Venga, 806-40-3430. Catiusca, el presentador y todos los que estamos aquí deseamos que tú estés bien, que tú no tengas ninguna pena, porque la pena, penita, pena, puede desembocar en depresión. El cáncer del alma. El cáncer del alma. Las depresiones. Tú sabes que hay 150 millones de personas en el mundo que padecen depresión en estos momentos. Pues no, ahora me lo cuentas. ¿Cuántos has dicho? 150 millones. Más uno. Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Aquí te paso a Catiusca. Tiene la luna, ¿no? La luna, bueno, los poetas, la luna. No sé qué opinarían los poetas al saber que el Apolo 11 llegó a la luna y puso el hombre, Neil Armstrong puso el pie en la luna, ¿no? Se desmitificó esa deidad de la luna, la diosa Selene, ¿no? Pero ¿qué tiene la luna que nos afecta tanto a los seres humanos? No es lo mismo una luna llena que una luna llena, que nueva, ni en cuarto creciente ni en cuarto menguante. Nos afecta a las personas. A todo afecta. A todos los seres vivientes en este planeta. Es que tiene que ver con todo. Con tus cosechas, con las mareas, con el amor, con el desamor, con tu estado anímico. Para ser este tipo de potenciadores, muchísimo más. Yo no hago ningún potenciador en luna nueva. Oye, ¿por qué no llamas y hablas con Catiusca sobre cualquier tema? Fíjate si hablamos de encarnaciones, de quién te acompaña, de los ángeles, de la guarda. Estamos hablando de la luna, de los amores, de los desamores. Fíjate si tienes temas para poder consultarle a Catiusca. La luna. Anoche hablé con la luna y le conté todas mis ansias. Le conté las ansias que tengo de tenerte. Esta es la letra de una canción muy bonita que cantaba don Antonio Machín y ni lo témpore. Tú no sabes ni quién es Antonio Machín. No lo he escuchado, pero no lo sé quién. Anoche hablé con la luna. Anoche hablé con la luna y le conté mis penas. Le conté las ansias que tengo de tenerte. Esto va para los supercarrofones. Para aquella abuelita de 80 años. Y para los nietecitos que deben tener ahora 50. Anoche hablé con la luna. Yo no había nacido, Javier. No, ni yo tampoco. Vamos a escucharla mientras esperamos una nueva llamada telefónica. 806 40 34 30. Anoche hablé con la luna y le ofrecí mis sueños. Un sueño, un sueño. Los sueños que guardaba, tan dentro de mi alma. Me confesó la luna. Que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola, llorando, llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras. El amor, el amor que la sola, me quisieron robar. Anoche hablé con la luna. Me dijo tantas cosas, que quizás esta noche, vuelva a hablarle otra vez. ¿A qué tú has hablado con la luna? Bueno, muchas veces. Bueno, ya va que estamos esperando una llamada telefónica. Alguien pensará, hay que ver aquí canciones camp de la época de Doña Concha Piquet, ¿no? De los años 40, de los años 50. Antonio Machín. Oye, ¿y por qué no? Oye, siempre se escuchan las canciones de los años 80, 90. Oye, aquí hay una señora que sabe mucho de Concha Piquet y de Antonio Machín. Mira, y ahora nos vamos a Córdoba a la Llana. Buenos días, Córdoba. Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarte. Te presento a Catiusca. Catiusca, una amiga de Córdoba. Hola, buenos días. Estamos hablando primero de nuestras vidas pasadas, de los amores kármicos, de reencarnaciones, de procesos que... bueno, es que no llegamos a concretar nada. Quería hablar sobre lo que pudimos haber sido en una vida pasada. Y yo siempre digo, Javier, que yo estoy trabajando perfectamente ahora para no venir nuevamente a este plano. Porque es que en este plano se sufre muchísimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual y de cosas que tenemos que hacer, y de cosas que tenemos que hacer para nuestra vida, pues necesariamente tenemos que hacer crecimiento espiritual. Pero sobre todo saber y averiguar qué misión nosotros tenemos encomendada en esta vida. Porque es que no venimos aquí a la blanca y bella, nos ponen aquí a nada. No, tenemos cosas que hacer. ¿Por qué? Es un plano donde lamentablemente se sufre. Es un plano que para pasar de este plano a otro hay que hacer un proceso que es la ley de la causa y efecto. El famoso karma que la gente dice, ¿qué es karma? Esa palabra de dónde salió. Que lo que quiere decir específicamente eso, ley de causa y efecto. Lo que tú hagas ahora tiene repercusión luego. Y por eso, lo que has hecho en otra vida y no has cerrado ese ciclo, lo traes para esta. Y se va haciendo esa bola de nieve. Qué cosas tan interesantes nos está comentando, informando Katiuska. Estamos esperando tu llamada. Es interesante lo que dice, pero más interesante es lo que ella puede aportar. Aportarte a ti. Aportar en vías de una solución, en vías de una duda. A veces queremos vivir tranquilamente. Y no puede ser, porque la vida todo fluye, todo es movimiento. ¿Quién está aquí toparado? Los muertos. Esto sí que... Pero los que vivimos tenemos altibajos. Y a veces hemos de tomar unas determinaciones y tenemos miedo a equivocarnos. Porque pensamos que podemos errar como tantas veces. Oye, has de tomar una determinación. Y yo le aconsejo a Katiuska, que lleva muchos años como asesora, como consejera. Ayuda humanista. Oye, llámala. No te quedes sola en la duda. Mira, esta duda que tienes, cuanto más tiempo la tengas, más cuesta arriba se le hará encontrar una solución. O encontrar una respuesta acertada. Y cuanto más tiempo la tengas en la cabeza, pues más notarás su peso. Venga, decidete y llámanos como ha hecho ahora este amigo de Castellón. Castellón, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, hombre. ¿Quién eres tú? Dime tu nombre, por favor. Salva. Hola, Salva. Mucho gusto en saludarte. Te paso con mucho gusto a Katiuska. ¿Has hablado ya otras veces con ella? No, es la primera vez. Pero bueno, ya tenía también mucha ilusión de hablar con ella. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo. Buenos días, Salvador. Bienvenido. 150 millones. En la comunidad europea somos 600 millones. Y si hay 150 millones de personas con cáncer del alma, imagínate tú, ¿cómo está el patio? Vamos. Bueno, ¿y qué hacer cuando uno tiene una depresión? Lo más fácil es, bueno, dice, no tómese usted Prozac. Pues hay un libro que se ha vendido muchísimo titulado Menos Prozac y más Platón. ¿Lo has leído tú este libro? No lo he leído, pero sí, sí, lo he ojeado un poco. Pero es así, es así. A ver, las personas, fíjate que yo conozco a tantas personas que están en un estado de depresión. Cuando toman estas pastillas se vuelven como tontos. Me parece que es un robot. Actúan en cámara lenta. Pero si hay tantas cosas. Si tú estás en un momento, todas las personas tenemos problemas. Todas las personas caemos en momentos de tristeza profunda y algunas de depresión. Pero hay tantas cosas por hacer. La mente lo puede todo. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Katiuska? A ver si me sé explicar. Mientras esperamos una nueva llamada telefónica. La vida es como ir a la escuela. Hay que aprender lecciones y hay que hacer los ejercicios, resolver los problemas. Es como ir a la escuela. Entonces, es lógico que dentro de ese continuo deambular por la vida, de ese fluir en el tiempo, pues haya momentos alegres y se disfruten y momentos de pena para llorar. Es normal que te rías y es normal también que algún día tengas cierta tristeza. El problema viene cuando esos días de tristeza son más de tres días, cuando una angustia dura más de una semana, cuando tienes temor. Es normal tener temor a lo desconocido, ¿no? Pero ya cuando el temor se mete en tu cuerpo, dentro de tus huesos, cala incluso en la sangre y lleva siempre continuamente el temor. Todas esas cosas te las tienes que quitar de encima cuanto antes. Flash. ¿Por qué? Porque si no va a ser como la bola de nieve que está arriba de la montaña, que es pequeñita, pero pum, pum, va bajando y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y esta bola de nieve en Navidad, pues queda muy bonito, le ponen dos tomates, una zanahoria y es un muñecote de nieve. Pero estamos hablando de depresiones. Oye, una pena, penita, pena, que no la sepas cortar, se puede convertir en una depresión. Es así. Pero allí es donde actúa verdaderamente nuestra fuerza interior, nuestra parte, ese crecimiento espiritual, pero también nuestra mente. Sí, pero perdona una cosa. Sí, pero es que no tengo fuerzas, no tengo ganas. Es que el problema es ese. Por eso te digo que llames y hables con Katiuszka. Porque ella dice, no, para eso tenemos nuestras ilusiones, nuestros pensamientos positivos. Sí, pero Katiuszka, es que cuando uno está depresivo, cuando uno tiene una pena, cuando uno tiene solo ganas de llorar, cuando uno está con una aflicción en el corazón, no se tienen ganas para nada. Incluso para animarte a ti mismo. Pero yo digo, yo parto desde este principio, Javier. Todos los seres humanos en mayor humedad escala tenemos problemas. Todos. Todos. Todos, sin excepción. Porque yo, porque está en el mundo espiritual, no tengo problemas, por supuesto que sí. Y ha habido días en que yo he llorado muchísimo. Pero puedo hundirme por un día, por supuesto, y me permito llorar y llorar y llorar, pero yo me doy la orden yo misma de levantarme. Tacita de plata, Katiuszka. Ay, Katiuszka. Hola, buenos días. 30. Jaén. Hola, Jaén, buenos días. Hola. Mucho gusto. Aquí tienes a Katiuszka. Digo que, fíjate tú, la luna sí es importante para nosotros, que refleja no solo lo de las mareas y todas esas cosas, el hombre lobo en París, la canción de Unión, sino que además el ciclo de la mujer, los 28 días, está muy relacionado con la luna. Pero no solo eso, está en un sitio tan bien puesto que cuando se produce el eclipse, eclipsa totalmente el sol o se produce el eclipse total de luna. Está en una distancia de 300 y pico mil kilómetros de la Tierra. O sea, no está aquí por casualidad. Es como si alguien la hubiera puesto a drede, como si fuera un satélite artificial. Vamos, como la luna misma. Como la luna. O fíjate, por eso Fran Sinatra también cantaba, llévame a la luna, fly me to the moon. Bueno, me callo. Llamada telefónica, Katiuszka, a saco. Hola, buenos días. Llévame, Fran Sinatra. Seguimos con las llamadas express, ¿vale? Llamas y entras directamente con Katiuszka. No pasas ni por producción. 806-40-30. 806-40-34-31. A mi producción no me ha puesto ninguna canción hoy. Yo no sé puras canciones para Javier y para mí nada. Mira, ¿qué tienes? Ahora me oigo. No sé si hablo o no hablo. Bueno, no me han puesto ni mi tierra. Es tu tierra. Claro, que siempre me ponen mi tierra para recordar a mi tierra. Claro. Pero tú no eres de Cuba. No, pero eso no... Mira, ella es cubana, pero esta la saco precisamente para las personas que estamos fuera de nuestros países. He hecho, no te preocupes que sonará en cuestión de segundos mi tierra en la voz de Gloria Estefan. Mientras tanto, estamos esperando una nueva llamada telefónica. Aquí una amiga dice, pero si ahora es por la mañana, que no es de noche, no es de madrugada. No, no estás soñando, no estás viendo alucinaciones. Estamos aquí en directo a las 12 del mediodía y 34 minutos. Sí, sí, no es un sueño, no es un programa grabado. Está aquí, sí, y puedes llamarla. Venga, 806-50, no, 806-40-34-30. ¡Ting-dong! Hola, buenos días. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oye, este grito de los tambores y los demás. Pues, no me extraña que aparezca por las noches a las 10, altas horas de la madrugada, cuando la noche nos une y la madrugada nos hace ya íntimos y... Y cómplices. Y cómplices. Y ahora por la mañana, no te extraña nada, que un día, un domingo por la tarde, presente aquí un show de espectáculos magníficos, de estrellas, y ella sea la showgirl. Hombre, superior a Rafaela Carráez, por supuesto. Morena y guapísima y de una sonrisa sincera, franca y radiante. Oye, llamarla, venga. Ella te quiere transmitir ese buen humor que tiene, ese buen estado de ánimo. Ella también tiene problemas, todos tenemos nuestros problemas. Pero, mira, nosotros tenemos la suerte de estar aquí haciéndote compañía y todas las penas y calamidades, pues las dejamos para después, porque ahora somos conscientes de que estamos muy a gusto. Creo que esta mañana es una mañana especial. Ya sabes que Javier y yo, pues, desde hacía mucho tiempo que no estábamos juntos y ya hemos estado en un programa anterior y en este. ¿El segundo? El segundo. Para mí es un... Que no hay dos sin tres. No, hombre. Vaya usted a saber cuándo tendremos la tercera oportunidad. Pronto. Sí. Hombre. Pero ya sabes que esto es el Charlie 007 con su ángel Sabrina. Con su ángel también, pues, por supuesto, nosotros queremos ayudar a personas y contagiarlos de esta fuerza, de esta energía y sobre todo de las ganas que nosotros tenemos de cambiar y de... El agua fluye. Si hay un anuncio por la tele del Bruce Lee que dice, be water, sea agua, porque el agua fluye. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues, adaptarnos al recipiente. Es decir, el agua se adapta al recipiente. ¿Cuál es el animal que está desde los siglos de los siglos anteriores, de los prehistóricos, lo que sea? Aquel animal sobrevive, aquel que se adapta a las circunstancias, al que se adapta a la naturaleza. Si tú no te adaptas, no hay animal que pueda sobrevivir sin adaptarse al medio ambiente. Tú te tienes que adaptar. Yo ya sé, porque, bueno, hemos recibido una educación muy rígida, ¿no? De ser inflexibles. No, hay que tener muñequeísmo, hay que tener flexibilidad. Mira, los rascacielos, la Torre Eiffel, se mueven, tienen flexibilidad, porque si fueran rígidos, se romperían, se partirían. ¿Cómo tú, que eres un ser humano, una señora, un señor, vas a ser rígido? Hombre, tienes que ser flexible, tener muñequeísmo. No sé si me he explicado bien. Por supuesto, hay que ser flexible. Hay personas que han sido educadas como tú, que, por cierto, fuiste monaguillo. ¿Qué dices? ¿Qué no te he escuchado? ¿Qué has dicho sorprénderme, Catiusca? Que fuiste monaguillo. Sí, de cuando la misa se hacía en latín. Llamar, atíndela, Catiusca. Hola, buen día. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Amén, y a ti también, corazón. Muchas gracias por tus muestras de cariño hacia Catiusca. Son muchas las personas que quieren, aprecian, que tienen cariño a Catiusca. Se lo merece, además. Muchas gracias. Son miles de personas que ya son amigas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aquí, claro, tendríamos que estar continuamente repitiendo para aquellas personas como tú, que dices, no, yo eso lo he descubierto hace poquito, pero me ha gustado y me he quedado. Pues continuamente, ¿quién es Catiusca? Pero yo creo que si la sigues, nada, cinco o diez minutos, no hará falta que te diga que es una de las grandes profesionales y que durante muchísimos años ha estado dando orientaciones humanistas sobre cualquier problema. Y entonces, por eso está ahí, quince años larguísimos, no digo cuántos exactamente, porque si dice que empiezo con doce, podríamos saber la edad y no hay nada más feo que preguntar la edad a una dama. Yo lo llevo con mucho orgullo. No, 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 no insistas, no insistas, no insistas, que no lo hablo. Entonces, pues bueno, que es grande entre las grandes y además solo con verla y escucharla y saber que te habla a ti y saber que te está aconsejando con su larga experiencia, con su larga carrera profesional, pues hombre, ya te da un motivo de que hoy sea un día diferente, que hoy pueda ser un gran día, como cantaba Serrat. Pues sí, eso, es el principio del cambio y del comienzo. Estamos en un año mágico, es once, es un número maestro. ¿Un número maestro? Es un número maestro y los números maestros son mágicos. Este año es mágico por todas partes. Y yo estaba hablando en estos días con mi hermana y ella me decía, suma tu fecha de nacimiento con el día que naciste con tu año de nacimiento. Y fíjate cuánto te da. A ver, a ver, a ver, ¿sume qué? Tu año de nacimiento con tu edad. Yo es que era muy pequeño, no me acuerdo hoy que año nací. Bueno, súmalo. Para que veas que te da once, es increíble, tú sumas el día que naciste con tu año de nacimiento y te da once por donde lo mires. A ver, ¿quién es? Once. Once, igual que el mío. Entonces quiere decir que este año hay algo especial que va a pasar este año. Y nosotros venimos hablando de los cambios del despertar de la conciencia y del despertar del planeta. Son cambios a nivel planetario. Y es lo que está sucediendo. Bueno, estamos esperando una nueva llamada telefónica. 806 aparece aquí en pantalla. 806 40 34 30. Y piensa, porque lo hemos dicho antes, no nos alegra. Alguien dirá, sí, qué bien, oye, maravilloso. Nos vamos media hora antes, trabajamos media hora menos. No, no, no. Porque nosotros no estamos desarrollando un trabajo. Estamos desarrollando una inquietud. Para mí profesional y supongo que para Catiusca, aparte profesional, pues enriquecedora como espiritual también para el crecimiento interno. Por supuesto, estas son cosas que a mí cada día me van ayudando muchísimo más. Y ahora te tengo que contar una cosa. Aprovechad que nos iremos a la una y media. Tienes llamada telefónica, Catiusca. Hola, buenos días. Qué bonito, ¿no? Creo que ya era hora de que alguien hablara de amor. De amor, por supuesto. Y de sentir una cosa. En que cuando hay dificultades económicas, el amor, pues hay ruptura amorosa, ¿no? Por aquello de cuando la ruina entra en casa, el amor se va por la ventana. Ay. Pero hay otra cosa también, que es la rutina. El matrimonio, la rutina, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Mira, si a la palabra rutina le quitas la letra T, la de Tarragona, T de Tarragona, ¿qué queda? Ruina. Técate con cuidado con lo de la rutina en el matrimonio. Ruina. Y a mí personalmente, como siempre digo, ya que tengo estos minutos, tengo la satisfacción de presentar estos minutos tan emotivos y tan humanos. Y decimos, hombre, pues no me gustaría que tú, que ves estos minutos, pues tu matrimonio fracasara. Que todo se fuera matrimonio a la ruina, el título de una película. Y tú la protagonista. Oye, no, qué mala propaganda, qué mala publicidad para nosotros que alguien que esté viendo estos minutos, teniendo la magnífica oportunidad de hablar con Katiuska, pues el matrimonio se vaya al garete, se vaya a la cuneta de la carretera. Ay, no. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del crecimiento espiritual, no? Bueno, tú sabes que yo he viajado mucho y continúo en esa búsqueda, ¿no? Siempre constante. Yo soy colaboradora en una fundación y tengo un viaje pautado para la India ahora en octubre, precisamente para esto, ¿no? Octubre está muy lejos todavía. Es igual. Bueno, pues no está aquí, no, hombre, octubre aún falta. Es igual, es igual. O sea, para mí, a mí me hace muchísima ilusión. Bueno, primero, porque, bueno, estamos trabajando con niños y con mujeres en situaciones precarias. Precisamente, perdona, estamos en tu casa, o sea, te hablamos así como amigos, ¿no? Que la realizadora, Soraya, dice que si necesitas que alguien lleve las maletas, que ella también quiere ir contigo. Pues, Soraya, eres bienvenida. Estás cordialmente invitada. Ting-dong, llamadita. Hola, buen día. Estaba pensando hablando de los matrimonios, aquello de la película Matrimonio a la Ruina, tal, y que no queremos que tú seas la protagonista de esa película, ¿no? Dices, bueno, ¿y cómo puede ayudar, Catiusca? Bueno, pues, mira, yo te puedo decirte que a lo largo de las noches que hemos compartido y de las madrugadas en las que hemos sido cómplices, pues, bueno, muchas llamaban, muchas personas llamaban porque había una confusión. Y eso es malo. Crees que, sospechas que, y eso, en fin, puede traer consecuencias bastante graves para la relación y terminar en ruptura. Crees que, oye, deja de pensar, deja de sospechar, deja de suponer, explícaselo a Catiusca, a ver cómo lo ve, así de fácil, tú, abre tu corazón, que no te dé vergüenza, tú. Estamos aquí para hablar. Corazón, loco. Ah, no, esta es otra canción. ¿Qué? Es Moncho. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Esto lo canta pausa. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Mira, perdona, la gente joven tendrá lo que quieran, mucha marcha, mucha energía, pero donde estén los boleros, oye, las letras de los boleros tocan el alma. Y la música de los boleros invitan al... La verdad que sí, a mí me gusta mucho esta canción, la verdad. Como ves, la vida es maravillosa. Pues sí. Pero todo depende de nosotros. La vida está ahí y somos nosotros. A ver, ¿cuántas veces una misma situación para unos es muy buena y para otros siendo la misma situación es muy mala? Todo depende de cada persona, ¿no? Entonces tú tienes que tener la buena predisposición en ver las cosas positivas que te proporciona el día a día. Oye, la vida también te proporciona momentos agradables y positivos. Lo que pasa es que estamos con tantos problemas que no nos damos cuenta. Y no puede ser. A que alguna vez has dicho, ¡ah, qué momento tan feliz aquel! Y no me di cuenta de que era un momento bonito, feliz y agradable. Sí, mismo es. Y a lo mejor esa persona también está esperando una simple llamada de nosotros para decir, pero sí, yo te quiero. Y las personas se separan, se alejan, queriéndose y simplemente con una llamada pudiera cambiar eso. Y a veces, bueno, y aquí entramos en esa... Oye, llámanos, que si no empezaremos a hablar aquí de cuestiones amorosas. Que ya sé que a ti te gusta, pero es que estamos aquí precisamente para recibir llamadas telefónicas. Venga, que nos vamos a la una y media. Te quedan 33 minutos. 8, 0, 6, 40, 34... 30. Bien. Que por cierto, le voy a decir ahora a producción y a nuestro ingeniero de sonido, que ya que a ti te ponen tantas canciones... Hay una que... Ay, sabía yo que mi pera me iba a decir eso. Pero hay una canción que a mí me gusta mucho, que ya se las voy a decir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que la busquen. Te llamé de Cristian Castro. No... Tenemos... Sí la tenemos. Llama a la telefónica ahora. Hola, buenos días. Gracias.